wow llevo un rato pensando cómo empezar este vídeo para describirte qué es lo que pienso sobre el macbook pro con chip m1 de apple tras llevar todo el fin de semana probándolo gracias a un buen amigo que me lo ha dejado durante todo el fin de semana y tan solo te puedo decir que es una verdadera pasada no he probado nada absolutamente nada igual antes y bien no quiero hacer un vídeo tipo review o tipo análisis de este macbook pro porque a estas alturas estoy segurísimo de que ya has visto muchísimos vídeos al respecto lo que sí quiero hacer es un vídeo comparando qué tal funciona este macbook pro con chip apple silicon m1 cuando hablamos de edición de vídeo algo que los que somos creadores de contenido valoramos muchísimo y por eso los he sometido a una prueba de rendimiento pero antes de eso déjame que te cuente dos aspectos un aspecto que me tiene maravillado y un aspecto que no me ha gustado muchísimo y que creo que sería la única pega que le he encontrado tras un fin de semana de uso a este macbook pro con m1 bien voy a empezar directamente por lo que no me ha gustado y lo único que te digo que he encontrado que no me ha gustado absolutamente nada aunque tampoco ha sido un gran inconveniente pero no me ha gustado es que tan solo cuenta con dos puertos usb thunderbolt tipo c y bien esto es algo que me ha resultado un pelín incómodo porque porque ha habido un momento en el que he querido conectar un disco duro que tengo con conexión usb tipo c y además lo estaba cargando porque mi amigo me lo entregó sin batería y cuando he intentado conectar una tercera cosa me he visto obligado a conectar un hub entonces esto es algo que no me ha gustado en exceso el que solo tenga dos puertos usb tipo c quizás también porque estoy acostumbrado a mi macbook pro del 2017 que cuenta con cuatro puertos thunderbolt y que por tanto me resulta mucho más cómodo y dependo mucho menos de un hub para conectar mis dispositivos pero si hay algo que sin duda alguna me ha dejado boquiabierto ha sido la batería es decir yo recibo el macbook pro sin batería decido ponerlo a cargar y cuando está cargado lo desconectó y me pongo ya a trabajar con él editado vídeo escuchado música escuchado vídeos de youtube una serie películas he hecho absolutamente de todo con este macbook pro para probar qué tal era el funcionamiento y el rendimiento pues bien te puedes creer que estamos a domingo y el macbook pro continúa teniendo un 60% de batería y lo cargue el viernes a última hora es alucinante qué capacidad de mantener la batería es increíble sin duda alguna una de las cosas que más me ha dejado sorprendido de este macbook pro pero bien vamos al meollo del asunto vamos a comparar qué tal ha funcionado el rendimiento de este macbook pro con m1 versus el macbook pro que yo tengo en propiedad del 2017 con touch bar que si hablamos de especificaciones tienes que saber lo siguiente el macbook pro con m1 tiene 512 gigas de memoria de almacenamiento ssd y 8 gigas de memoria ram o memoria integrada mientras que mi macbook pro del 2017 cuenta con un procesador y 5 y con 16 gigas de memoria ram así como un disco duro de almacenamiento fusion drive de 256 gigas de almacenamiento bien para la prueba qué es lo que he hecho he cogido un clip de vídeo grabado en 4k a 60 frames por segundo ojo sin hdr entonces este clip lo he metido en los dos proyectos de final cut en ambos portátiles les he añadido una misma pista de audio de un minuto de duración y a ambos proyectos les he añadido el mismo clip de texto o la línea de texto para que sean tres partes las que componen el vídeo el audio el texto y el propio clip de vídeo y bien dónde está mi gran sorpresa pues tan sencillo en el tiempo de renderizado y en el tiempo de exportación que han tenido ambos equipos cuando le he dado a exportar yo mi portátil ya sabía más o menos lo que iba a tardar pero me he quedado literalmente boquiabierto y es que resulta que el macbook pro con m1 ha renderizado como podéis estar viendo en pantalla en tiempo real es decir el minuto de clip lo ha renderizado en tan solo un minuto de tiempo ha sido algo verdaderamente increíble mientras que mi macbook pro del 2017 ha tardado un total de dos minutos y medio lo que supone algo más del doble de tiempo en renderizar el mismo proyecto esto es algo que yo ya me podía imaginar pero que me ha dejado literalmente boquiabierto solamente un minuto es decir ha renderizado en tiempo real pero bien yo realmente quería someterlo a una prueba de fatiga de verdad una prueba donde cuando yo lo he intentado en mi macbook pro no he sido capaz de poder hacerlo y si te estoy hablando de edición de vídeo en 4k 60 frames por segundo y en hdr con 10 bits y dolby vision algo que con los iphone 12 pro puedes hacer y por tanto me he decidido a crear un clip de vídeo grabado en hdr con los 10 bits y 4k 60 frames de un total de 30 segundos he elegido 30 segundos porque yo ya sabía que a mi macbook pro le iba a costar y bien cuál ha sido la sorpresa pues la sorpresa ha sido literalmente increíble ojo porque es cierto que para esta ocasión he utilizado simplemente el clip de vídeo de 30 segundos y una pista de audio no le ha añadido el texto fue un olvido pero bueno tampoco es significativo porque el texto es lo de menos pues bien como te digo la sorpresa ha sido que el macbook pro con chip m1 ha logrado renderizar y exportar este vídeo como estás viendo en pantalla en un tiempo total de 6 minutos mientras que el macbook pro del 2017 mi macbook pro lo ha hecho en nada más y nada menos que la friolera de 26 minutos por tanto me demuestra una vez más que este chip m1 de apple es una auténtica pasada más aún teniendo en cuenta que el equipo de trabajo tiene un chip de 8 núcleos pero que tiene tan sólo 8 gigas de memoria ram mientras que el mío tiene el doble 16 gigas de memoria ram en el macbook pro del 2017 que literalmente no han servido para nada porque ha tardado 26 minutos en renderizar el mismo vídeo que con el macbook pro m1 han sido tan sólo 6 minutos pero bien yo no quería quedarme con eso y cuando estaba ya preparándome para ir a editar este vídeo he decidido hacer una última prueba y cuál es esa prueba pues probar a ver qué tal funcionaba con mi ipad pro del 2020 y bien cuál ha sido mi sorpresa primer punto que te debo de decir el clip de vídeo que he utilizado grabado en hdr 60 frames por segundo y 4k no es el mismo que he utilizado para los otros dos porque ya lo había borrado y no he podido por tanto utilizar el mismo fragmento de vídeo ya que es algo que había grabado únicamente para hacer esta prueba no obstante me he vuelto a grabar a mí mismo en primera persona durante 30 segundos y lo he añadido a un proyecto en luma fusion proyecto que por supuesto he generado con el código de colores hdr en 10 bits y con 4k 60 frames por segundo y que a la hora de exportar le he seleccionado el mayor nivel de calidad que me permite exportar luma fusion y cuál ha sido la sorpresa que me he llevado pues como estás viendo en pantalla mi ipad pro ha sido capaz de renderizar y exportar el vídeo en tan sólo 37 segundos prácticamente a tiempo real cuando estamos hablando de un clip hdr me he quedado literalmente boquiabierto brutal increíble sin explicaciones y sin duda alguna esto demuestra que apple está trabajando muy bien en la línea de sus propios procesadores y está demostrando que las cosas se pueden hacer de una forma verdaderamente buena así que ahora sí que me he quedado totalmente ansioso por ver qué es capaz de hacer apple con los nuevos macbook pro de 16 pulgadas y más aún con los imac que puedan salir a futuro posiblemente en este próximo año ya que pienso que si todavía van a ser más potentes no sé dónde van a ser capaces de llegar pero es algo que sin duda nos va a beneficiar a todos y cada uno de los usuarios que consumimos la marca de la manzanita así que espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido de iluminación a la hora de ver la potencia y el rendimiento que tienen estos macbook pro con m1 y por tanto si ha sido así te invito a que le des un buen like a este vídeo a que te suscribas al canal y por supuesto activando la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos vídeos en los que tú y yo nos veremos chao y